La vida me hizo ser así un animal Haciendo el bien, siga siendo el mal Yo soy chichero, que detrás de mi pulo Sino el mal, frío helado Ratón capichero, joven de los días Y destino entero, escríbelo Detrás madero, punto luchero Soy el mar de atero, carmo la zí Soy el mal buscado, mi caso Pisa los interesados, soy Madero, persigue la policía, soy Escaladón, contra este cohesivo, soy Mi estiro atraco, siento la magia Somos laboratorios vacinando esta sustancia Raja, así es mi vida Un dedo acusador, como bosca en la herida Mira, mira, vigila tu espada, espalda Muchos ojos te vigilan a puñal por un amparo Sala y cumple tus deudas Con dinero no se juega Las locuras, dudas Si la calle es un infierno Mi castigo eterno, puto moderno La calle es para buscarte la vida La calle te roba de vida Soy el rey antisocial, esta puta vida me hizo ser así un animal Haciendo el bien, si haciendo el mal Sincero, con detrás de mi, punto sin normal Soy el rey antisocial, esta puta vida me hizo ser así un animal Haciendo el bien, si haciendo el mal Sincero, con detrás de mi, punto sin normal Y yo, Carmona Y yo, y tú y usted el papi Mi segunda patria Mi segunda patria es la milla perra La primera, mi Dios no hace, la segunda mentira Los abusos se enjuagan, los vines se tragan Me piagan las almas, y los ganan Me quieren en el patio, en el patio de los miedos Por encima de todo, les veo a mis muertos Ignorantes enemigos Dicen que si no pasas, y estás en juego Me suda la...